Bien, para el video de hoy lo que vamos a jugar va a ser con Warwick, pero mi Warwick es híbrido Hay gente que juega Warwick Trinidad Rey Arruinado, hay gente que juega Warwick Super Tank, que no lo recomiendo Hay gente que juega Warwick Full AP, depende chicos, hay 4 Warwick para jugar, el que yo juego es el híbrido Primero, runas, como perdimos Mata Kraken, jugamos con potenciación chicos Vamos a jugar con lo que sería Triunfo para curarnos al matar o asistir Nos vamos a llevar Golpe de Gracia y nos vamos a llevar Leyenda Celeridad En las verdes me voy a llevar lo que sería el crecimiento excesivo En cuanto a la build, es un Warwick híbrido, tiene un poco de todo, literalmente tiene un poco de todo Y la verdad es que funciona Vamos a llevarnos con Cercenador Divino, primero es un ítem que sirve bien contra tanques Aunque no estés jugando contra tanques también funciona Y encima te da una curación extra cuando la activás Por ende, aparte de tu primera y de tu Ultimate que te curan, vas a tener otra curación extra Botas, recomiendo por lo general llevar botas de resistencia física ¿Por qué? Porque como vamos a llevar la apariencia espiritual siempre ¿Entendés? Como para compensar, llevo resistencia mágica y llevo resistencia física Que podés buildear resistencia mágica también podés hacerlo, es solo un consejo nomás que te daba Tercer ítem, Diente de Nashor Porque al principio, como buildíamos Cercenador Divino El Diente de Nashor nos va a dar un bonus de escalado físico Que obviamente después se va a convertir en bonus mágico, pero no importa Diente de Nashor, aparte de la velocidad de ataque me sirve, me viene muy bien Después, el ítem core de este Warwick que es el Rabadón Warwick escala bien con AP Sí, pero la Ultimate iba a decir La primera habilidad, la que te cura, se potencia mucho con AP Entonces, al llevar un Rabadón, te estás potenciando El AP que ya te da el Rabadón, más la pasiva que te da ¿Entendés? Entonces estás potenciando y más No sé cómo explicarlo, boludo, pero escalas muchísimo con AP Aunque no tengas casi ítem de AP, escalas muchísimo Y te curas muchísimo Quinto ítem, apariencia espiritual, gente Potenciar más lo que es las curaciones, tener un poco de resistencia mágica Tener más vida, tener reducción de enfriamiento Y último ítem, vamos a llevarnos el guantelete de Esterac por el escudo Aparte, va a combinar con el apariencia espiritual que potencia los escudos Nos va a dar daño físico No me interesa tanto el daño físico, pero más que nada me interesa el escudo ¿Está? Así que esta es la Will, yo me despido, me los quiero matar ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Voy, pero me voy a la gente en la canal! ¡Vamos a jugar con Warwick! Porque sé que en algún comentario, en algún video me dijeron Bro, trae Warwick Bueno, acá te traigo Warwick Aclaro, aclaro, yo lo juego híbrido Yo, yo, yo Si vos querés jugarlo Con Trinidad, Rey Arruinado Está perfecto Este es el que yo juego ¿Está? Vuelvo y repito Es el que yo juego Te lo recomiendo, la verdad que sí, está bastante divertido Te cura mucho Aguanta, pega O sea, hace un poco de todo, literalmente ¿No pega lo mismo que pega el Warwick de AP? Obviamente no ¿No aguanta lo que aguanta un Warwick tanque? Obviamente no Pero Está bueno, está bueno Bien, vamos a empezar como siempre el pase normal Chicos Espectacular Ayer no hubo videíto, loquito Ayer la verdad que me estaba recuperando, amigo Me sentía súper mal del estómago Y Cero ganas de grabar Aparte Les traje El fin de semana, literalmente Les dije dos videos diarios prácticamente O sea, no se pueden quejar No te podés quejar, papito No te podés quejar, papito Pero bueno Bien Cositas Me dejé anotado por acá No me acuerdo de dónde Estaba anotado los comentarios que habían puesto en los videos Guachín Pero no me acuerdo ahora Voy Voy, voy Voy Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Vamos Tengo el flash Ojo No te lo puedo creer Me mete el stun Me cago a la madre Llego, 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 llego Dale, 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 dale Bien, papito Bien Este Colmillo Gankeando con un Warwick a level 2 Y después aparece el manco No Primero Farmeá Hace esto Hace lo otro No hagan caso, chicos No hagan caso Bien Si se escucha El jadeo de mi perro Es porque está ahí y no se anda Sino que Esa es Vamos río No, está casi en el río Le podemos pelear Le podemos pelear Le podemos pelear Porque le gano Yo le gano, le gano, le gano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Dónde estás, hijo de tu madre? Acá está Mira, 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 mira Mordida, perro, mordida, gastó el salto Gente, gente, medio, medio Me cago en la madre, amigo Cómo odio que rote la línea enemiga primero y mi línea no Vamos, peleamos, peleamos, matalo, 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 matalo No tiene nada, gastó el salto Vamos, espectacular, hija de su madre, se me va la Kali Ta, ta, pa atrás, pa atrás, pa atrás, pa atrás De verdad, loco, cómo odio que el equipo enemigo así rote y mi equipo nada, amigo Vamos a sacarle de 5, a ver si puedo meter un canquito en la top lane Eh, Kenneth me dice en el video de Sinsaw me dice Gracias por la aclaración del Terminus Pasa que ahora todo el mundo está buildando Terminus O sea, amigo, les voy a abrir un paquete de sopa y voy a encontrar un Terminus, amigo Después me dice La build de Shyvana con corazón de acero ¿Es útil? Depende, papito Si la crees, te la buildás con corazón de acero Si querés, te buildás la Shyvana robo de vida que juego yo Luis dice, el mejor jungla Ay, Luis, me vas a hacer sonrojar Pero como soy negro, me pongo más negro, no me sonrojo Así que No me puse la ulti Por estar leyendo en los comentarios no me puse la ulti, boludo Lo puedo matar, si se queda bajo el terra lo mato Me estaba haiteando, amigo En vez de irse, dale, dale Epa, ya te la scoo, el stun, vamos Te agarro, te agarro, te agarro, te agarro Mordidita Te mordí las nalgas por banco Caos dice El Darius ayudará Sigan viendo Continuará en el próximo capítulo Bien Bien, 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 bien Gabriel dice Salí en la televisión, grande Colmy ¿Crees que saquen más adelante la de Células Supremas? A ver, amigo La skin de Samira Células Supremas debería haber salido Pero Xenofobia, Riot Xenofobia Dándole privilegios a una región y no a otra Mira que yo tengo el cliente de De los chinitos Y hay un montón de cosas que tienen Tienen hasta minijuegos, boludo Estás esperando el arranque y te mandas un minijuego, boludo No juegas Dale, dale Uy, qué lastima Estoy yendo, papito Tengo el ulti Vamos, vamos, vamos Vamos Dejen los minions Vamos Me meto el fea No te la puedo creer Agarré el manco este No, no te la puedo creer Ay, que me muero Gracias, equipo Qué buena Es que es verdad, loco Soy un pelotudo Dos minions de mierda Son más importantes que ayudar al compañero Literalmente, o sea Estuñé al Estuñé al Pyke O sea, le activé la pasiva a la A la A la Samira Y Samira no reacciona Ve lo que te digo No te puede tocar esta gente, amigo No te puede tocar esta gente A mí me toca un jungla Que me ganquea Level 2 con Warwick Le hago un blowjob, amigo Le hago un blowjob Toda la maldita partida Las ganqueo Y la gente dice Esperá, jungla Estoy haciendo mi último minion Esperá Bro, en serio Un maldito minion, loco Carlos dice ¿Puedes enseñar tu configuración de Wildry? No porque verías todos mis hacks, amigo Loco, ¿y el Yasuo para cuándo? Yo no juego a Yasuo Yo no soy Marica Es más Cada vez que piqueo a Yasuo Pasan cosas raras Es verdad, te lo digo Vamos Esto me debe llevar Ojo 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 Bien No, te la puedo creer Me lo robó Que hijo de la madre Guarda 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 Que me muero Vamos Tiro la ulti para curarme Buenísimo Ay, amigo Me lo robó Vamos por el Heraldo, chicos Vamos por el Heraldo, chicos ¿Querés saber? Mirá ¿Querés saber qué pasa Cada vez que yo Voy a piquear a Yasuo? Mirá Escucha, escucha, escucha Ah, eso es lo que pasa Cada vez que yo Ojo Se tira Perro, estás muertísimo Vamos, metemos el Fer Espectacular Viende bien Viende bien Y kill para tu padre Me gusta, amigo Me gusta 2-1-4 A ver, no hubiera muerto Si el equipo me hubiera ayudado Pero bien Vamos bien Ojo, viene la Riven ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Agarro Vení, vení, vení Vení, vení Vení Tengo el ulti 3-2-1 Está bajo Torre La hija de su madre Yasuo que se caga Podemos pelearle, papá Podemos pelear Vamos a activar esto Vamos, Yasuo No te vayas para atrás, papito Y se va el manco, boludo O sea, es durísimo, amigo Joder, loco Joder Estaba peleable, boludo Bien Vamos a Me voy a llevar A empezar a hacer el Dientro de Nashor Y vamos viendo, niños Vamos viendo Me gustaría gankear de vuelta Tenemos ulti Abajo van bien Pero bueno, loquito ¿Qué cuentan ustedes? Me dejaron muchos mensajes lindos Otros no tan lindos Hay uno que me dice Amigo, jugá, nique, nico No sé cómo es, ojo, vamos, está mordísimo, mordedito Vamos, 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 tengo la ulti Metemos la ulti, animación media trucha ¿No? Me quedé ultiando al aire, boludo Animación media trucha ¿Qué rayos? Bugs, bugs Hay uno que me dice Jugá, nique, es un juego de De waifu culón, no sé cuánto Amigo, vamos, vamos, está morta esa, vamos Llego, 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 llego Llego, llego, llego Mordidita, aquí para Tu papá, oíste Tu papá Vámonos gente, vámonos, vámonos Cuidado, si se tira Kali Vamos, se meto el feather, lo meto el feather, espectacular, vamos Se echó para atrás, vengo acá Matalo porfa, matalo porfa, matala Kali Matala Kali, bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bot Después hay uno que dice Me gustaría que juegues con mi cuenta Después, dice uno No, no juego con cuentas O sea, me la prestó el compa Y listo, o sea, chicos No ando en cuentas secundarias Apenas puedo rankear en mi cuenta Me voy a poner a jugar en cuentas de otros O sea, me la prestó por el tema De que él tiene todas las skins de Soul Fighter Bien Tenemos diente de Nashor, gente Me voy a tratar de ir para comprarlo rápido 4, 1, 8, loco La verdad, si esas 8 fueran más kills Estaríamos estompeando la wea Bueno, repito Warwick tiene muchas will La que yo juego Y la que yo te recomiendo Es la híbrida ¿Querés jugar la de Trinidad Rey Arruinado? No pasa nada Júgalo ¿Querés jugar la de Full AP? No pasa nada Júgalo Yo juego la híbrida, chicos Bien, botas Me voy a llevar Pará, vamos a empezar con Rabadon Estoy pensando porque Kasis es físico Riven es físico Akali es mágico Kaylen es físico Pike es físico Igual me llevo unas botas No lo sé Podríamos unas botas De omnivampirismo Y me curo más todavía Medio asqueroso, ¿no? Estoy yendo, papito Estoy yendo Gente Vengan para el Tracon Por favor Vamos a hacer esto ya Si quieren pelear Oh, mataron a una llana Voy, 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 voy Estoy llegando Salto acá Muy buen ultimate Está muertísimo Lo puedo agarrar Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Se metió abajo a todo el relief Para la mano, tengo Eh, Dragon, chicos Dragon, Dragon Por favor Dragon No, ligate Esta partida Esta partida yo llego O sea, amigo Es una estompeada Una diferencia de jungla Es loco Ojo Lo puedo agarrar Vamos Me tolfear Espectacular Mordisco más fea Dale, dale, dale Dale, dale, dale Lo agarro, lo agarro Lo agarro, lo agarro No te la puedo creer Ojo Mierda, mierda Mierda Tengo flash No, mierda Me curo Hostia Hijo de tu madre Si me hubiera curado Un poquitito, boludo Un poquitito, boludo Ojo Se la marca Se la marca Se la marca No Si me hubiera curado Un poquitito, amigo Un poquitito nomás Un poquitito nomás Vamos a llevarnos Botas de armadura, gente Un poquitito Que me hubiera curado Y ya aguantaba Ya hubiera aguantado Amigo Bien Estoy yendo Nada, nada, nada Ojo Pensé que había visto Alguien por acá, boludo Pero no Bien Bien Bien, bien, bien Cositas Cositas, cositas, cositas Ojo Acción en medio Déjame farmear esto Por favor Déjame farmear, loquito Ojo Está viniendo otro más Para la acción Dale Ya voy, ya voy Aguanten, aguanten Aguanten Vamos en camino Vamos Activamos la segunda Para ganar velocidad de movimiento Estoy yendo, estoy yendo Vamos, vamos Tiramos el fair Mortemos el mordisco Bien Kill para tus padres Se sigue Tiramos la ulti Otra vez Bugs Me quedo Hulteando al aire Dios mío, amigo Durísimo, boludo ¿Viste eso? O sea Ojo Ya tengo el Bien, bien, bien Eh, torre, chicos Torre, torre Me voy a curar un poquito Podemos pelear La verdad Podremos pelear Pero Kha'Zix Está arriba Boludo Yo voy a A ver si Ojo Un blue salvaje Me gusta Me gusta Se muere llana Me cago en la wea Le robamos todo el compita Bien Ya tenemos Lo que sería el rabadón Me voy a comprar Tenemos rabadón Lo sacamos Y ya ahí Pego rico Me cubro rico Ojo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo No muera No muera No muera No muera Estoy yendo Estoy yendo Aguanten Tengo Me tiro la ulti La ulti es muy buena Daño Espectacular La puedo agarrar La puedo agarrar Loco Vamos Torre Torre y para afuera Torre y para afuera Dale Rápido 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 Bien Vámonos Ojo Guarda 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 No te mueras No te mueras Te va a agarrar Se le va a tirar Se le va a tirar Se le va a tirar Voy 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 Hostia Casi llego A meterle el fe Cuidado Segui corriendo Segui corriendo Segui corriendo Yo me cubro Uff amigo Vámonos Tengo rabadón Gente Vamos a comprar Porque si no Van a seguir peleando Y no me voy a ir más Bien Me voy a llevar A empezar a hacer Lo que sería Aparencia espiritual Para potenciar las curaciones Vámonos Un cambio que podrías hacer Ejemplo Si tienes un equipo Yo que sé Con mucho robo de vida Por ejemplo Podés cambiar el guantelete De estera Y te llevas Una cuota de espinas Por ejemplo Mire, mire, mire Llego 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 Va ulti No me robes la kill No me robes la kill Papito Que sos un soporte Papá Jodeme loco A ver si viene la gente Para hacer el Nashor Vamos Nashor chicos Nashor 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 Vamos Que bronca Literalmente Tiro la ulti Desde el culo del mundo Le pego la ulti Y el tipo me la roba Bien Nashor Para nosotros Esto debería ser GG La verdad Hay que sentenciar Esta partida ya Vamos Mataron a Shanna Bien merecido Te lo tenés Hijo de tu madre Por hacerme KS Guarda 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 Estoy yendo La agarro Venga pa casa Muerta Guarda que viene Cali Cuidado 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 A la Riven Vamos Le meto a Fedar Le meto a Fedar Daño 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 Corre papito Corre papito No La mataron Ahora que está peligroso Vámonos 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 A ver 15 segundos Ojo Mierda Mierda Tiramos la segunda Vamos Mierda Me curo Me curo Meto el Fedar Meto el Fedar Dios 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 Corre Corre Hay que esquivar el Shuriken Si me como el Shuriken estoy fuera Ojo Ojo Bien Me curo Tengo el ulti Tengo el ulti Me curo Me curo Loco Loco Que juego Vos No amigo No amigo No Que juego Vos viste eso Amigo Ni yo me lo puedo creer No 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 Tengo una sonrisa ahora en la cara Que parezco retarado No 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 Vos viste eso No amigo No no Loquísimo 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 Bien Tenemos apariencia espiritual Chicos Vamos a hacer una apariencia espiritual Vuelvo y repito El ultimo item Que Tiene que ser un defensivo Obviamente Si el equipo enemigo Tiene Mucha curación Por ejemplo Podrías hacer un cortacura Podrías hacer un rando Podrías hacer muchas cosas Sinceramente Si no te gusta El guantelete de Sterak Pasa que como está Buffado Entonces Es que es bueno Realmente 11-2-10 Loquísimo Mi Wawi Vamos Este está muerto Tengo la ulti La agarro Espectacular Ojo a la Kali Vamos Estoy marcado No creo que recoja Le meto el mordisco Vamos Es muy bueno Está muerto Está muerto Bien Se la lleva otra vez El soporte caesero del orto Y esto es GG Weplay gente Warwick jungla Híbrido Vuelvo y repito Yo juego el híbrido Te gusta bien No te gusta Wee La suerte Pero no Me voy Me voy a ir Los quiero Antes de seguirme Obviamente vamos a poner La tabla de puntuación Y vamos a ver cositas Antes de irnos Obviamente Bueno Estoy aburrido Bueno La verdad Que acá 11-2-12 Está bien No me llevé El MVP No, no Sí, sí Me lo llevé No, no, no No me lo llevé Durísimo Amigo En daño No hicimos tanto En oro Sí que estamos Bastante alto En participación En Teamfight Soy el que más participa O sea, está bien Acá están las runas Y maestrías Como siempre Y nada gente Yo me despido Me quiero un montón Me voy Me voy Cha-cha-cha-cha Chao